hola amigos en este vídeo vamos a continuar con los temas de geometría analítica el día de hoy vamos a hablar sobre el punto medio ya habíamos encontrado las coordenadas del punto p sales para un punto p que se localizaba entre dos puntos extremos pero ahora vamos a ver qué pasa si ese r se acuerdan de esta de esta figura donde había una liebre si vamos a considerar que la liebre inició en el punto p y justamente para sin saber ella en el centro del segmento pq y dice aquí está al final o simplemente para ahí se queda dormida le pasa a la tortuga cuando despierta se da cuenta que la meta estaba acá y que ella había quedado exactamente al centro si ella estaba en medio de la recta del segmento p entonces qué pasa esto es un caso particular ya tenemos unas fórmulas para determinar las coordenadas del punto r que son x como y pero ahora vamos a pasar a ver qué pasa si r está exactamente a la mitad primeramente fíjense dice cuáles son las coordenadas del punto r si este divide el segmento pq en dos partes iguales es decir de p a r es lo mismo que de r a q entonces si esto es cierto la razón vale 1 p r entre r q lo mismo entre lo mismo nos va a dar 1 y aquí podemos despejar y nos queda que pr es efectivamente r q estas dos instancias son iguales r es el punto medio con coordenadas x m y m ahora voy a enfatizar y poniéndole un sub índice m para decir que son coordenadas del punto medio utilizo la fórmula que ya conocía esta de las fórmulas que les estaba mencionando que ya lo hemos visto en otros vídeos para las coordenadas del punto r se involucra r la razón se involucra la coordenada inicial coordenada final en el eje de las abscisas y en el caso del valor de la coordenada y involucra coordenada inicial en y coordenada final en y y la razón la primera o ambas se simplifican bastante porque r vale 1 entonces r vale 1 x m es simplemente x y más x f entre 2 y m va a ser y y más y f entre 2 así de simple estas son las fórmulas que hay que considerar para las coordenadas del punto medio lo que sigue simplemente es encontrar pues esas coordenadas de la libre sustituyo x y pues son las coordenadas de p vale 0 y luego tenemos x f es la coordenada de q vale 9 aquí yo de forma intencional pues estoy sustituyendo cuánto vale cuánto vale esta r sales esta r vale 1 entonces sería 1 por 9 aquí simplemente lo puedo omitir entonces sería 0 más 9 entre 2 porque r vale 1 más 1 2 entre 2 esto nos da 9 medios es decir 4.5 en x podemos ver que más o menos esta es la coordenada 4.5 en x y en y va a valer 3 que es precisamente lo que hemos encontrado y inicial vale 0 y final vale 6 que es lo que tenemos aquí sales entonces estos unos pues están de más aquí se me se me fueron porque ya teníamos las formulitas pero no pasa nada lo sustituimos y encontramos entonces las coordenadas de r ahora yo sé que esto me dice que pr es igual a r q pues ahora lo podemos comprobar sales recuerden que siempre es importante comprobar al menos que sea un examen y sea contratiempo y estamos muy seguro de lo que estamos haciendo pero si tenemos cierta duda pues podemos comprobar precisamente que p a r es la misma distancia que de r q como ya sabemos las coordenadas a r pues podemos usar la fórmula para la distancia entre dos puntos y calcular ambas distancias lo hacemos pr me da raíz de 117 entre 4 y r q me da raíz de 117 entre 4 es decir hemos encontrado que precisamente estas coordenadas corresponden al punto medio r en este caso no bien vamos a ver el siguiente ejemplo el siguiente ejemplo nos dice encuentra las coordenadas del punto medio r que se encuentra en la recta que une ambos puntos de nuevo identificamos quién es punto inicial y punto final usamos las formulitas que ya les había dicho x y menos 6 más 6 entre 2 0 entre 2 lo podemos hacer esto nos da 0 y y más gf nos da un medio 0.5 entonces la coordenadas de este punto medio del segmento a b es 0 0.5 lo comprobamos sales podemos comprobar con la fórmula para la distancia de a a r como ya conocemos las coordenadas de r los sustituimos aquí yo hago algunos malabares hay con las fracciones recuerden que ustedes lo pueden hacer de forma numérica agarrarse unas cuatro cifras decimales en sus cálculos para que el valor sea el resultado sea muy aproximado esto nos da 9.6 rb nos da exactamente 9.6 entonces hemos encontrado que efectivamente estas coordenadas son las del punto medio bueno hasta aquí dejamos este vídeo y nos vemos en una próxima hasta la próxima